¡Ay, estudio! Mira, ven acá, ven acá. ¿Tú sabes dibujar? Pues dibujo un helicóptero y vete volando. Yo ando entorlinado, desprogramado, desacatado. Con un trozo hechao pa' mi lado. ¡Bálvaro! Llegué desacatado, llegué desacatado, llegué desacatado. Con un trozo hechao pa' mi lado. Llegué desacatado, llegué desacatado, llegué desacatado. Chico, con un trozo hechao pa' mi lado. Mierda, nos pasamos, estamos quemando y gatando. Somos Gerardo, te estamos facturando. Coge tu guaco, el lobando. Cuidado con tu mala, que se está mojando. Pa' que te claro, manito. Si nadie me invita, yo mismo me invito. Te va a darte riquito cuando no vea el saco y con los zapatitos. Llega donde saco, llegue desacatao, Llega lungo rastao. Llega de sacatao . Llega de sacatao, Llega desacatao Llega desempeche. Llegó el sicario que tiene la montura y el armario, tu barrio un pecao del acuario, activo ya no estoy en gente, ahora tengo un guaremate recortándome las uñas y los pies con los dientes. Mariguayo, tú estás loco, yo ando entorinao, en un noventa planchao, desagatao, con un trozo de chapa a mi lado. Llegue el desacatao, con un trozo de chapa a mi lado. Llegue el desacatao, con un trozo de chapa a mi lado. Blacete, 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 blacete. Blacete, 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 blacete. Blacete, blacete, blacete. Wut. Mami. Llegó el asesino sin guante. Black Jonas Point, mayor clásico. El ma. El malaguetón. El mayor Gran velero recortable Main Studio MR Envien el instrumental Jota Joel Rudy Catillo Yo soy los caballeros del sonido Block 20 Music Los caballeros del sonido Jajaja Weee Jajaja 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 Jajaja